que tienen audio, me están escuchando y viendo. Sí, Inge. Muchas gracias, Lisette. Vamos a terminar la primera lección. Nos falta ver un poco de sistema internacional. Hay una última parte, un poco más teórica. Voy a explicar solo la parte principal. Les estoy dejando todo el contenido en la plataforma. Acá hablamos de manera un poco general, ya de manera síncrona. Ustedes tienen que revisar el material, tienen que estudiarlo. Y sobre todo, la última parte que es el anexo 4 o 5. Déjenme ver un segundito. El anexo 5 está en la plataforma. Va a haber un pequeño control de lectura en línea para algunos conceptos que precisamente en ese documento están. Las áreas funcionales en la empresa y cómo se relacionan con la calidad. Así que eso lo van a leer por su lado. Y va a estar abierto un cuestionario. Que normalmente dura unos 15 minutos, nada más. Es sencillo. Leen unas dos, tres veces si quieren. Y están listos para responder. Para ir con puntaje, ¿no? Una recomendación que quiero hacerles siempre es que lean. Cuando estábamos en colegio, nos obligaban a leer. Incluso nos castigaban leyendo, ¿no? Y a veces nos hacían leer cosas aburridas, ¿no? Cosas de no mucho interés. Entonces nos creaban una aversión a la lectura. Salíamos de colegio y muy pocos ya hemos agarrado un libro, ¿no? Para leerlo. Porque era literatura universal, literatura nacional. A veces que, pues, no nos gustaba. Sin embargo, leer no significa que leamos precisamente literatura universal, ese tipo de cosas, ¿no? Se puede leer de todo. Si uno tiene un tema de interés de cualquier área, puede leer. Están en la universidad. Existe harta literatura. Existen muchos libros respecto a las áreas temáticas de la carrera. Porque me he hecho. Podemos leer. Deberíamos leer cosas como el periódico, por ejemplo, ¿no? Tenemos periódicos digitales. Están todos los periódicos en línea. Entonces es una buena manera. Y otras cosas. No se trata de estar leyendo todo el tiempo. Sino de informarnos. Por varios motivos. En primer lugar, pues, nos amplía un poco más los conocimientos. Amplía nuestro vocabulario. Es en la universidad donde uno tiene que practicar un poco de escritura. Tiene que tratar de aprender más palabras para poder interpretar lo que piensa, para poder escribir trabajos, ensayos. No sé. Lo que pasa es que ya cuando estén trabajando, seguramente más de una vez harán alguna presentación, harán algún informe. Tendrán que desarrollar, no sé, cierto contenido académico, ¿no? Es importante que hagan esto. Algunos terminan la universidad y en su vida quieren agarrar un libro, ¿no? Y no puede ser. El conocimiento se puede adquirir de manera muy rápida por varias formas, ¿no? Hoy en día los métodos audiovisuales están ahí. Si entran a YouTube o cualquier blog está ahí, pues, todo el conocimiento. Pero no está tan específico. Por ejemplo, los ejercicios que vamos a hacer a partir de ahora se pueden encontrar en Internet. Pero hay algunos detalles, algunos tips, algunas cosas que están en los libros de manera un poco más especializada. Entonces, es a la par. No tenemos que dejar los libros por completo. Más bien tenemos que utilizar en conjunto con otras herramientas. Bueno, vamos a lo que nos compete. No sé si es que hay alguna pregunta. Si es que tienen algún comentario, bienvenido. La idea es tal vez interactuar un poco, escucharlos también. Y si tienen alguna consulta, obviamente hacerla para que podamos avanzar. A ver, la anterior clase terminamos lo que eran múltiplos y submúltiplos del sistema de unidades, ¿no? Para el sistema internacional, ese íntimo. Anteriormente se denominaba el sistema métrico, decimal. Luego el sistema internacional de unidades métricas, no sé. Lo correcto y lo formal es decir sistema internacional. Y listo. Nos referimos a lo que hemos estado viendo, a sus unidades, ¿no? Pero existen unidades que no pertenecen al sistema internacional. Pero son reconocidas a nivel mundial. Es más, son utilizadas no solo de manera informal, coloquial, en cualquier texto de escritura, ¿no? Sino de manera científica, tecnológica y sobre todo en ingeniería, por ejemplo. Pero vamos a ver que se respeta algo. Aquí tenemos un PDF, lo voy a compartir. Ahí está. Si no se ve, ese rato me dicen, por favor, para que lo corrija ya. Estos sistemas o estas unidades, en realidad son varias. Podemos ver aquí algunas importantes en esta tabla. Por ejemplo, el tiempo. A ver, pónganse a pensar. El tiempo lo conocemos siempre con segundos, minutos, horas, días. Y no son múltiplos de 10, ¿no? Como en el sistema internacional. Un minuto no son 10 segundos, una hora no son mil minutos, nada que ver. Tenemos esta forma de escritura. Se ha utilizado así tradicionalmente y se respeta, ¿no? ¿De dónde viene esta manera? Es un poquito complicada. Viene, por ejemplo, los meses también. Vienen por un poco la astronomía inicial. Pero no vamos a entrar a ello. La magnitud del tiempo utiliza estas unidades. Fíjense, la magnitud es el tiempo. Es eso lo que se mide. ¿En qué unidades se mide? Pues en minutos, horas, días, meses, años, etcétera. Cada uno tiene su símbolo. Estos son los símbolos formales. El minuto, min, la hora h y el día d. Así es como debe manejarse. O por lo menos debería intentar. A veces horas se pone hr, ¿no? Horas, en plural, ponen hrs. No, tiene que utilizarse solo h. Y estos son los valores. Un minuto, 60 segundos. Una hora, 60 minutos, 3,600 segundos. Un día, 24 horas, 86,400 segundos. Hay otra magnitud, que es el ángulo plano. Todos la conocemos. Se puede medir en grados, ¿no? Y se subdivide. Grados, minutos y segundos. También en múltiplos de 6. Pero hay que tener aquí mucho cuidado. También podrían utilizarse decimales. Por ejemplo, un ángulo de 30.3 grados. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Ya depende cómo vayamos a utilizar. Cuando hagamos mediciones en laboratorio. O para control de calidad. Pero eso ya lo saben. Han debido. Acuérdense. De otras materias donde han llevado. Sobre todo geometría. Puede utilizarse en radianes. Otra magnitud importante es el área. Y se utiliza normalmente la hectárea para definir el valor. La hectárea se signa de esta manera. Una hectárea es un hectómetro cuadrado. O 10,000 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Qué significa? Una hectárea es 100 por 100 metros. Otra magnitud muy importante es el litro. Fíjense. En el sistema internacional deberíamos utilizar el metro cúbico. ¿No? Y de ahí ya centímetros cúbicos. Decímetros cúbicos. Lo que ustedes quieran. Pero tradicionalmente se utiliza el litro. Pero hay un problema con el litro. ¿No? Con la letra L en realidad para asignar. La L parece un 1. Entonces para evitar ese problema. Lo que se hace. Es utilizar el litro con la L mayúscula. Es así como debe escribirse. No debería escribirse LT. Esta es la manera formal. 1L mayúscula. O 1L minúscula. Pero para evitar esto. Utilizamos un litro. Un litro es un decímetro cúbico. Mil centímetros cúbicos. 10 a la menos 3 metros cúbicos. Normalmente lo utilizan con 1.000 cc's. Por ejemplo centímetro cúbico. Tampoco debería ponerse cc's. Pero tradicionalmente así se entiende. Y bueno. Se utiliza. También se acepta. Lo formal es escribirlo de esta manera. Es como nosotros. Tenemos un nombre. Muy bien. A todo José le dicen Pepe. A todo Jorge le dicen Coco. A toda Marcela le dicen Chela. Por ejemplo. Se entiende. Pero lo formal es decir el nombre como corresponde. Es la misma analogía en este caso. Para la masa. Para la masa se utiliza la tonelada. Y la tonelada se asigna de esta manera. Con la letra T. No con TN. Se entiende. Si alguien pone TN. Pero la forma formal es hacerla de esta manera. ¿Cuánto es una tonelada? Pues son 1.000 kilogramos. ¿No? 10 a la 3 kilogramos. A ver. Existen muchas más. El otro día hablábamos. En longitud. Está la milla. La yarda. Pie. La pulgada. Hay algunas otras como pequeñas variaciones. La milla náutica. Por ejemplo. En velocidad. Se utilizan los nudos. Sobre todo en. En temas de. De navegación. Y tradicionalmente también. Por ejemplo. Hay otra unidad. Muy usada. Que es el barril de petróleo. ¿Alguien sabe cuánto es un barril de petróleo? En litros. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? ¿Están durmiendo todavía? ¿Qué tal estuvo el viernes? No, Inge. No. No sé. A ver. Es. Si lo googleamos. Es muy sencillo. ¿No? Dice que es 159 litros. O sea. 42 galones. Hay que tener mucho cuidado. En los. Lo de los galones. Nosotros. Cuando nos referimos a los galones. Hacemos referencia. Como si un galón. Fuese un envase. Vendame un galón. ¿No? ¿A cuánto está el galón de tal cosa? Pero galón. Es una unidad. De volumen. En el sistema inglés. Así que hay que tener mucho cuidado. Al utilizar galones. Por ejemplo. Dice. ¿Cuánto tiene su galón? Es de dos litros. No. Un galón. Es 3.6 litros. ¿No? Así que tenemos que evitar ese manejo. Obviamente. Uno se entiende. Se hace entender. Pero si vamos a utilizar un negocio formal. Sobre todo escrito. Donde estemos manejando unidades. Hay que tener cuidado. Cuando hacemos importación de productos. Pinturas. Por ejemplo. Cualquier elemento que venga. En volumen. De países como Estados Unidos. Ahí dice galón. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. De hacer conversiones. Exactas. De galón al litro. Y viceversa. Cuando se hace. Se prepara. Por ejemplo. Soluciones. Se prepara. Cantidades. De mezclas. Hay que tener mucho cuidado. Al hacer esas conversiones. Si dice. Mezclar un galón. No significa que hay que traer el envase. Y mezclarlo. Hay que ver si el envase. Es exactamente de un galón. Eso hay que tener cuidado. Hay que saber entender. Ya nosotros. Acá. Como estudiantes. ¿No? Que manejan de manera académica. Este asunto. Bueno. Existen muchas más. Pero aquí. Vamos a hablar de esa forma. El sistema internacional. Es el que hemos visto. Con sus unidades respectivas. Y sus múltiplos. Sus múltiplos. Y sus unidades derivadas. No vamos a ver el sistema inglés. No compete a la tema. Pero estamos obligados. Pues a ir conociendo. Y tenemos que tener la idea. Lo han visto ya en otras materias. Aquí tampoco vamos a repetir eso. Cómo se hacen las conversiones de unidades. En todo caso. Si surge una duda. Existen libros. Existen. Algunos folletos técnicos. Pero. Está aquí internet. Y uno puede hacer sus conversiones. Básicamente con 100% de fiabilidad. Existen reglas de escritura. De los nombres. Los símbolos. Y los valores. En realidad existe un consenso general. Sobre cómo deben expresarse estos símbolos. Incluyendo los símbolos y nombres de los prefijos. Esto lo vamos a ver en el anexo 4. A ver. Para que me entregué. Voy a compartir. El anexo 4. Aquí está. Esto también lo van a ver. Con más detalle ustedes. Pero vamos a hacer una explicación general. ¿Qué es un símbolo? Pues es la. No es. A ver. Un símbolo. Es lo que representa a la unidad. Por ejemplo. En metro. Su símbolo es M. ¿No? Para segundo. Su símbolo es S. Para la unidad de Pascal P.A. Para el omnio. Es esta figura del alfabeto griego. Deben escribirse en caracteres rectos. Como ven acá. En números romanos. Todos son escritos con minúscula. Exceptuando los que provienen. Por ejemplo. De nombres propios. Como Pascal. O Newton. Se escribe con M. Hay una excepción. Como hemos visto anteriormente. Que es la. Letra L. En mayúscula. Para litro. Así que eso se entiende. Sin ningún problema. Pueden. En algún momento. Si tienen alguna duda. Acudir a estas. Pequeñas reglas. Cuando tengan. Una duda. De cómo debería escribirse. Cuando hacemos un estudio. Un proyecto. Una investigación. Cuando tenemos que escribir algo. Para definir las unidades. Tenemos que hacerlo. De manera formal. O intentar. Por lo menos. Hacerlo de manera formal. Ahora. Existen prefijos. ¿No? A estas unidades. Un prefijo. De un múltiplo. Submúltiplo. Forma parte. De la unidad. Por ejemplo. Tenemos un nanómetro. ¿No? Hemos visto ya anteriormente. ¿Cuál es el prefijo? Es nano. Y aquí es metro. Su símbolo va a ser. NM. No significa. El símbolo. Que sea. Una abreviatura. Del. Del nombre. Tiene que tener. Un símbolo específico. A ver. Veamos. Por ejemplo. Aquí tenemos. Submúltiplos. ¿No? Nanómetro. Y tiene que escribirse. Solo uno. No se puede. Mezclar varios. Por ejemplo. Aquí tenemos. Un milimicrómetro. ¿No? Aquí tenemos. Dos. Submúltiplos. No se debe escribir. De esta manera. O tiene que ser micrómetro. O tiene que ser milímetro. Por ejemplo. Esta mezcla. No debe haber. Acá. Como les decía. Los símbolos de las unidades. Son entidades matemáticas. Y no abreviaturas. Por lo tanto. No van seguidos. De un punto. No es una abreviatura. No se debe poner. Siete centímetros. Para nada. Con su punto. Como está acá. Siete. Setenta y cinco. CM. Por ejemplo. Listo. Tampoco deben utilizarse. Los plurales. ¿No? Por ejemplo. La longitud de aquí. Setenta y cinco centímetros. No debería utilizarse. Si somos. Rigurosos acá. Eso significaría. Centímetros. Y aquí está ese segundos. ¿No? Por ejemplo. Coulombio por metro cuadrado. Cuadrado. Se debería utilizar. De manera así. Extensa. Todo largo. O utilizar. El símbolo. ¿No? No ir mezclando. A veces cuando reviso trabajos. Utilizamos unidades. Ponemos una tabla. En la tabla. Tiene que estar bien claro. Qué unidad se está utilizando. O se pone. Inextenso. Por ejemplo. Kilogramo. O se pone. KG. Pero no ir mezclando. En unas tablas. Kilogramo. En otras. KG. Tiene que haber una congruencia. En todo el trabajo. Respecto a una forma. De utilizar. Los símbolos. Para formar productos. Y cocientes. De los símbolos. De las unidades. Se aplican las reglas habituales. De multiplicación. Y división algebraicas. Por ejemplo. Newton metro. Sería así. Y tiene que estar separado. Para. Entender. Que es. Y metro. De manera formal. A veces utiliza el punto. Como multiplicación. ¿No? Puede utilizarse también. De esta manera. O por ejemplo. Cuando utilizamos cocientes. ¿No? Metro. Dividido entre segundo. Normalmente. A esto le denominamos. Metro por segundo. ¿No? Pero sabemos. Que es una división. Puede utilizarse. De esta manera. O. El segundo. Si lo vamos a llevar. Al numerador. Podríamos poner. Con S. A la menos uno. Entonces. Metro. Por segundo. Se entiende. Ya como ingenieros. Tenemos que saber. Utilizar. Esta manera. De simbolizar. Acá tendremos. Más explicaciones. Fíjense acá. Por eso. Tienen que estar separadas. Las unidades. Cuando vienen de esta manera. ¿No? Si están juntas. M y S. Significa un milisegundo. Tenemos un submúltiplo. Que va con su prefijo. Delante. Del nombre. Pero si hay una separación. Ah. Entonces. Son unidades. Distintas. Hay dos unidades. De sacar. Metro. Y segundo. Aquí hay otro ejemplo. Un poquito más complejo. Que utiliza amperes. Amperios. Hay otras reglas más. Que ustedes van a. Leer. Y aquí tenemos. Los nombres. De las unidades. Como decíamos. El símbolo. Cuando es de. Nombre propio. Se utiliza. Mayúscula. Pero existen algunas reglas. ¿No? Como pueden ver acá. Los nombres de las unidades. Se imprimen en caracteres humanos. Como decíamos. Y consideran como nombres. Sustantivos comunes. En español. Los nombres de unidades. Empiezan con minúscula. Salvo que se encuentren situados. Al comienzo de una frase. O un texto. En mayúsculas. Y ya con la práctica. Uno va aprendiendo. O sea. Algunas formas de escribir. Y ya sabe. Cómo tiene que. Escribirlas. A ver. Cuando el nombre de la unidad. Está combinado. Con el prefijo. De un múltiplo. Submúltiplo. Se deja. No se deja un espacio. Como dijimos hace rato. ¿No? Tiene que formar. Parte del nombre. Como están acá. Los ejemplos. Vean nuestras reglitas. Y ya ustedes. Con un poco de detalle. Las van a ver. Cómo se van. Signando. Por ejemplo. Los ángulos. El tiempo. O la temperatura. Acá vamos a hacer una. Especial un poco más detallada. A lo que es la separación. Del punto decimal. Cuando utilizamos el punto decimal. O el separador decimal. Hay que tener mucho cuidado. En Excel. En el sistema inglés. Se utiliza el separador. Decimal. Con punto. En Bolivia. En castellano. Utilizamos la coma. Y para evitar posibles errores. Solo se utiliza eso. Por ejemplo. Fíjense este número. Acá tenemos. Cuarenta y tres mil. Doscientos setenta y seis. Coma. Ciento sesenta y ocho. Veintinueve. Ya no se está utilizando. No se utiliza. Separadores de miles. Esa debería ser la forma. Formal. De hacerlo. Pero si ponemos en Excel. Utilizamos a veces. Separador de miles. Es más Excel. Pide. Utilizamos separador de miles. Si. No. ¿Por qué? Porque. Nos ayuda. A separar. De a miles. Pero fíjense esto. Si tenemos este número. Debería escribirse así. Si vamos a separar por miles. Cuarenta y tres mil. Doscientos setenta y nueve. Cuarenta y tres mil. Doscientos setenta y nueve. Coma. Ciento sesenta y ocho. Punto veintinueve. Pero esto ya. Se induce a error. ¿Qué es lo que se hace? Se pone un pequeño espacio. Cada tres. Símbolos. O cada tres números. De a miles. Así es como debería escribirse. Entonces. Cuando hagan. O escriban algún número. Van a hacer. Cada mil. Una separación. De esta manera. Y solo utilizar la coma. Para el decimal. Y punto. Así es como debería. Utilizarse. Pero bueno. Se va entendiendo. Cuál es el asunto. Se entiende. Si utilizamos el punto. De separador de miles. Pero lo formal. Es hacerlo. De esta manera. Bueno. Las reglas de división. Y multiplicación. Cuando utilizamos símbolos. Tienen las mismas reglas. Que utilizamos. En álgebra. Esto ya lo ven ustedes. Con detalle. Lo leen. Y bueno. No habría. Creo. Mayor explicación. En. Por este lado. Es. Con detalle. Y. Con detalle. Loco. Todo. Tiene. Conectado. Ahí se ha desconfigurado mi presentación, no sé qué ha pasado. Bueno, vamos a ver el siguiente asunto. Estaba todo configurado para que salgan las flechas, pero no sé qué pasó. Vimos en la anterior clase que el concepto que vamos a utilizar, el que se ha definido ya, es el de gestión total de la calidad. ¿Qué significa? En toda la cadena de creación de valor de servicio producto, todos somos responsables de la calidad. Pero de manera genérica, podemos identificar las áreas que ven en sus pantallas. Comenzamos con el cliente. El cliente es uno de los elementos más importantes en la empresa. Tenemos que atenderlo, satisfacer sus necesidades, cumplir sus requerimientos y nos da muchísima información. Esa información que obtenemos del cliente, lo recupera normalmente ventas. Ventas es el área que está en directo contacto con el cliente. Es muy importante. La mayor parte de las empresas convocan a sus empleados de ventas o los seleccionan con ciertas características, ¿no? Como van a estar tratando directamente con las personas, pues tienen que ser personas amables, afables, personas con alta inteligencia emocional, personas accesibles, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una verdad en la vida. Normalmente las personas de ventas, como son los que traen los clientes, venden el producto, son los que ganan más en la empresa, ¿no? Eso lo he visto en muchas partes. Puede haber un ingeniero, puede haber un licenciado, puede haber alguien con muchos estudios, preparación. Pero quien trae el dinero y los clientes a la empresa es normalmente el de ventas y trabajan casi siempre por comisiones, ¿no? Entonces se mueven mucho, dependen de su propio trabajo y vaya, hay que decir la verdad, ¿no? Son los que ganan muchas veces más, no siempre, ¿no? Pero es importante la información que traen los de ventas. Como están en nexo directo con el cliente, nos pueden proporcionar hartísima información de lo que necesita la empresa hacer y esa información llega a ingeniería de diseño o a diseño, ¿no? En una empresa siempre hay alguien que diseña los procesos, diseña los productos, pero lo hace en el, ¿cómo decirse? Por ejemplo, ustedes identifican alguna necesidad en algún cliente o ventas les dice, los clientes están pidiendo que se haga esto o se les entregue esto o tienen tal falencia, ah, empezamos a diseñar qué le podemos hacer, cómo le podemos, qué producto requiere, de dónde conseguimos. Por ejemplo, necesitan, tienen una necesidad, pero explícitamente no saben qué producto satisface esa necesidad. Ah, nosotros sabemos de un proveedor en el exterior que podríamos traer. A ver, les pongo un ejemplo. Alguna vez he hecho representación de pinturas, pinturas anticorrosivas. ¿Y qué pasa? Las pinturas que traemos nosotros serán unas pinturas que se denominan epóxicas, que tienen dos componentes. Poxipol, por ejemplo, todos conocemos, poxilina, son, tienen dos componentes, A y B, que al unirse forma, venía de reacción química, una masa que se endurece. Hay pinturas que tienen esa base. Vienen en dos envases, se mezclan y se hace, se utiliza, ¿no? Se va pintando y endurece y parece realmente piedra, ¿no? Estas pinturas son carísimas, porque no solo le dan protección anticorrosiva a la superficie que se pinta, sino a veces le dan integridad, lo hacen un poco más duro. Entonces, cuando yo iba a ofrecer estas pinturas a varias empresas, a varios ingenieros, porque la idea era venderla para que se pinten estructuras, tuberías y demás cosas, chocaba con el siguiente problema. Había, por ejemplo, mi competencia. Mi competencia no tenía pinturas epóxicas, tenía pinturas con bases solventes, se denomina. Es como las pinturas de monopole, por ejemplo, las pinturas comunes que conocemos. ¿Qué pasa? Entonces, agarras la pintura y tiene, pues, un solvente. Tiene alcohol, thinner, lo que sea, ¿no? O otro tipo de solventes, otro tipo de alcoholes. Se pintan, se seca, se disipa el solvente y queda pintado, pero no tiene la integridad, la dureza, la protección que yo ofrecía a las pinturas. Yo les decía, les garantizamos que esta estructura va a estar protegida mínimamente 20 años. Así que yo pensé que con esta idea pues podría desbancar a mi competencia, ¿no? Podría mostrar las características de mi producto. Pero como vimos anteriormente, calidad no significa solo lo mejor de lo mejor, que era lo que nosotros ofrecíamos. Pinturas epóxicas y el que pinta con esto pues está tranquilo 20 años. Pregunta a ser que una vez nos vamos a Petrobras y en Petrobras nos dicen, a ver, y ahí entendí todo el asunto. En Petrobras hay una parte que se llama integridad, un área. ¿Qué hace integridad? Anda revisando que todas las cosas se mantengan sin deterioro, sin oxidación, sin corrosión, no vayan a romperse, destruirse, malograrse. Entonces, andan haciendo pruebas, andan haciendo inspecciones y demás. Y como procedimiento, ellos tienen que repintar todo cada cinco años. ¿Entienden? Pintaban, por ejemplo, un tanque grande, muy bonito, perfecto. Pasaban cinco años, había que hacer un arenado, ¿qué es un arenado? Es quitarle mediante chorro abrasivo toda la pintura, el óxido y se lo pintaba nuevamente. Cada cinco años hacían eso con todo. Entonces me dices, si yo cada cinco años voy a hacer esto, ¿de qué me sirve que tu pintura dure veinte años? Él decía, pero no, te vas a ahorrar precisamente eso. Imagínate, en cinco años tienes que pintarlo cuatro veces o en veinte años. ¿Te estás ahorrando todo ese dinero? No, la política de integridad de Petrobras como norma es hacerlo cada cinco años. Entonces yo voy a conseguir el producto que me garantice que esos cinco años va a estar ahí. Y no es precisamente la pintura epóxica, la tuya, que es la más cara, que es la más lujosa, vamos a decirlo, que es la mejor. Existen otras y ese es mi requerimiento. Esa es la calidad que yo pido. Bueno, ahí me dejaron pues desubicado, ¿no? obviamente habrá otros clientes, había muchos más clientes que sí preferían la pintura epóxica. ¿Por qué? Porque tenían que poner, por ejemplo, tubería enterrada en sitios donde había muchísima piedra, ¿no? O había a veces sitios porque se excava y se rellena con otro tipo de tierra. Pero necesitan más protección. Entonces, ahí sí me compraban pintura epóxica, ¿no? Pero bueno, se van dando cuenta, uno como vendedor acude al cliente y el cliente tiene ciertas expectativas. La idea es satisfacer sus necesidades, ver qué necesita. A veces ni siquiera sabe qué necesita porque había algunos ingenieros que decían ¿con qué pinto esto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a transportar? ¿O bajo qué condiciones climáticas se va a desarrollar el trabajo? A ver, no, es una tubería que va a trabajar a esa temperatura Ah, ya. La pintura que usted necesita es esta. Por ejemplo, existían, para matizar un poco más este tema, ¿no? De las pinturas, cámaras subterráneas, ¿no? Donde llegan las tuberías y hay una válvula que se disecciona en dos o algo así. Esas cámaras, sobre todo en sitios donde hay mucha humedad y lluvia, están, pues, anegadas, ¿no? ¿Qué pasa? Se vacía con bomba, se tiene que limpiar lo antes posible y se tiene que utilizar una pintura que se llama hidrofóbica. Se aplica casi en humedad, desplaza la humedad o la encapsula y protege a la superficie. No se puede usar cualquier pintura. Por ejemplo, en el altiplano el nivel freático es alto. ¿Qué significa? Usted excava un hueco y fácilmente empieza a llenarse de agua y el agua es salada. Así que es muy corrosiva. Acá no tenemos mar, pero alguna vez tuve una capacitación precisamente para uso de pinturas en plataformas marinas, puertos y demás. Y se utilizaba esa pintura acá en ciertos espacios en el altiplano donde había agua salada que era muy corrosiva. Entonces, ventas nos da mucha información del cliente para diseñar productos o servicios que vayan a necesitar. Entonces, bueno, todo esto hay que hacerlo con calidad. La información que recibimos del cliente tenemos que hacerlo con la mejor calidad posible, la más certera, la mejor, con las cantidades correctas. Se deja esa información a ingeniería y diseño y diseño tienen que tratar de producir, tienen que inventar un servicio o un producto que satisfaga esas necesidades de manera correcta, con calidad. Tenemos el diseño, pues, ¿qué hacemos? Vamos a adquisiciones. Adquisiciones tienen que conseguir los proveedores, tienen que ver los mejores proveedores, el mejor producto con la mejor calidad para que nuestro producto diseñado también cumpla con eso. A ver, no sé si alguna vez se ha metido a la cocina para cocinar algún producto que tenga como base el vino o se utilice el vino como ingrediente. Mucha gente piensa que si voy a utilizar el vino para cocinar como ingrediente, pues, utilizo uno barato, ¿no? Ese es un error. No porque lo vayamos a utilizar como ingrediente significa que utilicemos uno barato. Se siente el sabor, se siente la calidad del producto. Tiene que utilizarse un vino de calidad. Así que los materiales, la materia prima, las compras que hacemos, tienen que tener cierto nivel de calidad. Depende cuál es el objetivo y a dónde queremos llegar. Tampoco vamos a comprar algo súper carísimo con una calidad tal vez que está de más sobredimensionada para lo que queremos hacer. Esto hay que saber medirlo muy bien. La próxima área responsable es el diseño de procesos. Bueno, vamos a fabricar tal cosa o vamos a hacer tal servicio. Entonces, tenemos que empezar a pensar y es acá donde entra el sistema de gestión de calidad, ¿no? Es acá, por ejemplo, donde entra el ingeniero industrial. Esta es el área de especialidad del ingeniero industrial. Una de las áreas de especialidad se diseñan procesos y de hecho los que han llevado ya normas de calidad saben lo que es esto, ¿no? Porque por lo menos conmigo el trabajo final es desarrollar un procedimiento de procesos. Todas las empresas hoy en día se mueven con procedimientos de procesos. Entonces, se diseña todo lo que se debe hacer para fabricar lo que ingeniería de diseño ha dicho que tenemos que fabricar. Y hay que hacerlo con calidad. Normalmente, en esta y la subsiguiente etapa eran tradicionalmente los que se encargaban de la calidad del producto. Pero no, como podemos ver, ya nos estamos metiendo a planta para fabricar, pero deberíamos haber hecho todo ese trabajo previo con calidad. Se diseña el proceso y, ¿qué se hace? Pues, se fabrica. Y en producción es muy importante. Ahí hay controles, hay verificaciones, hay un control estadístico que vamos a ver más adelante, cómo se desarrolla. El control estadístico puede corresponder a todas estas áreas, pero normalmente se aplica en esta parte. En realidad, ha nacido acá, ¿no? En diseño de procesos y sobre todo en producción. Pero, tenemos que hacer la producción, como hemos visto, hay que gestionarla, hay que desarrollarla cuando se hace también producción, no esperar que salga el producto y recién hacerle una medición, aunque habrá muchos que se hagan de esta manera. Hoy en día, el control automatizado nos permite hacer inspecciones automáticas mediante la computadora para que se autocorrija el proceso, pero se hacen muchas inspecciones y pruebas. Acá es donde he trabajado yo harto porque se fabricaba un producto, por ejemplo, fabricábamos tanques, ¿no? Para presión, spools, un montón de cosas. ¿Qué hacíamos? Hacíamos inspecciones. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen una soldadura, hay formas de verificar que la soldadura esté correcta. Hay procedimientos, tintas penetrantes o mediante radiografías, por ejemplo, esas son inspecciones. O, cuando compramos, por ejemplo, un producto, nos llega, sale de la aduana, entra a almacén, planta muchas veces a laboratorios. ¿Qué hacen? Pues se saca, se hace un muestreo más adelante vamos a ver cómo se hace ese muestreo y se le realizan pruebas. Tiene que haber una lógica para hacer, por ejemplo, el muestreo o la inspección. A ver, un ejemplo aquí para darles. He vendido un montón de materiales, equipos para lo que es tubería, de gas, oleoductos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacen inspecciones a lo que sea soldado o hacen una prueba. Ustedes ponen, por ejemplo, están construyendo un surtidor, la línea de gas pasa justo por la avenida en la que está su surtidor, ¿qué se hace? Se hace una cometida, entonces, se hace una conexión a la línea que pasa y mediante tubería, un puente, válvulas y demás se conecta al compresor del surtidor. Esa línea de acometida tiene que realizarse una prueba que se denomina prueba hidráulica. Se la somete a una presión que está normada, estandarizada durante cierto tiempo y se verifica que no tenga fallas. Pasa la prueba muy bien, se le da el ok, la ANH dice muy bien, pasa y puede recién trabajarse. O por ejemplo, cuando se compran válvulas, válvulas grandes, llegan las válvulas y no se conectan directamente para que empiecen a utilizar vapor, agua, cualquier líquido, se le hace prueba de estanqueidad, se denomina. ¿Qué pasa? Se conecta a la válvula y se le somete a una presión muy elevada durante cierto tiempo. Todo eso está estandarizado, está normalizado. Y durante todo ese tiempo la válvula debe soportar el trabajo, no tiene que tener fugas. Acuérdense que el agua es incompresible, le puede meter un montón de presión y no cambia su volumen. si tiene alguna fuga la válvula por ejemplo o un recipiente que están sometiendo a presión porque también se hace a recipientes, empieza a salir por algún lado unas gotitas de agua porque ha fallado la válvula o el elemento, automáticamente cambia su presión. Hay unas cartas de presión, se denominan, que van rayando una línea como las máquinas que miden terremotos. Falla la válvula o el elemento, pierde un poco de agua y automáticamente se mueve la aguja. Y listo, es el indicativo de que ha fallado la prueba ese elemento. ¿Qué se hace? Se detiene la prueba, se etiqueta la válvula y se dice fallada o no pasó la prueba hidráulica. Listo. Existen un montón de pruebas e inspecciones dependiendo lo que se fabrique o en qué empresa estemos. Hay un montón de ejemplos en este caso. Esas inspecciones y esas pruebas se hacen con calidad. Ahí sí se exige muchísima calidad y de hecho las personas que trabajan ahí son los encargados de calidad de la empresa. Ese es el área específica de la empresa de calidad. Bien, el de calidad ¿qué está haciendo? Está haciendo inspección, está haciendo pruebas, está haciendo controles. Así es en todo lado. La siguiente área es empaque y almacenamiento. Ya hemos hecho producción, pruebas, inspección, lo que ustedes quieran, se empaca y se almacena. Y eso también es muy importante. Tiene que hacerse con calidad. El empaque tiene que tener calidad. A veces se va a almacenar durante mucho tiempo tenemos que saber exactamente cómo va a aguantar ese almacenamiento, cómo se va apilando, por ejemplo, cómo se paletiza muchas veces el material, cómo soporta el peso, porque muchas veces tenemos que apilar cajas, ¿no? Si apilamos esas cajas tenemos que saber mucho sobre integridad de los componentes de las cajas donde van a estar los productos para que estos soporten el tiempo. Hay un montón de detalles acá, ¿no? Y finalmente, bueno, ya se hace el despacho, se hace lo que ustedes quieran, la distribución y tiene que haber un servicio, un servicio post-venta, un servicio de atención al cliente y nuevamente el ciclo comienza. todas estas son las áreas responsables. Puede haber más áreas dependiendo del rubro, pueden haber menos áreas dependiendo del rubro, pero de manera genérica son estos, estas las áreas que, en las cuales se tiene que hacer gestión de calidad. Está más desarrollado y en el anexo 5 lo van a leer y va a haber un pequeño control, les voy a indicar mediante WhatsApp, supongo que va a pasar para el día lunes o el domingo, no sé todavía, yo creo que el lunes es muy rápido, van a leer, se va a hacer el control de lectura, porque ahorita vamos a comenzar con otra lección que va a tener también un trabajo. No sé si tienen alguna consulta jóvenes antes de comenzar con el siguiente capítulo. ¿Está todo ok? Está muy silenciosos, estimados, ¿qué ha pasado? Es sábado, Inge. Yo sé que es sábado. Sábado estudio y trabajo. A ver, hemos estado en cuáles. Buenos días. Disculpe. Acerca de la calidad, bueno, para certificar la calidad del producto y hacer un servicio, dependiendo, ¿no?, de la organización que realice este programa, bueno, ¿existen programas o sistemas en la cual podamos diferenciar dependiendo o las normativas, o sea, sistema, un sistema para los productos, digamos, para que podamos justificar acerca de la calidad? Exactamente. Existen normas para lo que quieran. por ejemplo, los cascos, ¿no? Ve ahí una foto con un casco. Si uno va a fabricar un casco, no lo va a fabricar bajo un criterio propio, no. Existen normas específicas con nombre y lo que ustedes quieran que dice cuáles tienen que ser sus dimensiones, cuál debe ser el material, cómo debe soportar. Así que el rubro en el que estén, tengan por seguro de que tienen normas específicas para calidad en sus elementos. El otro día, esta semana y la anterior, estuvimos en muchas defensas de tesis. Había una de ellas que eran buenas prácticas de manufactura en una empresa de acopio de sésamo. Biofarm, creo que se llama, no sé si conoce. ¿Qué pasa? Los productores, los agricultores, cultivan pues el sésamo se cosecha y se lleva a estas empresas. Existe norma para todo ello. Llega el sésamo, entonces existen unas normas específicas, creo que la 324 hizo, en este caso, que decía cómo tenía que usar el sésamo. Si ustedes cultivan arroz, soya, cualquier grano, por ejemplo, existen normas específicas, ya sea ISO o normas de agrícolas del país, por ejemplo, que dice color, textura, peso, un montón de cuestiones. Así que, en el rubro en el que estén, acá no vamos a ver eso, porque existe un montón de normas, ya los que han visto gestión de calidad, uno que están por competencias, es medio chipado está esto, ¿no? O los que recién van a ver, se van a dar cuenta, ahí, existen muchísimas normas, fabricación de ropa, de servicios, incluso, ¿no? Hay que saber, el otro día me llamaba un colega y me dice, no, me están contratando para eso del tren metropolitano en Cochabamba, se está activando nuevamente, ojalá que aquí haya tren metropolitano pronto, el servicio público de transporte, hoy en día, exige bajo norma que las condiciones climáticas dentro de los buses o los vagones estén climatizados, que significa que tiene que tener pues aire acondicionado, en caso de Santa Cruz, ¿no? En caso de Cochabamba tiene que haber un climatización, así, tiene que calentarse el aire. ¿Cómo se hace eso? Hay normas, y me decía, ¿no? ¿Conoces las normas tal, o tienes tal norma ISO que precisamente verifica cuál es la temperatura que debe tenerse en ambientes donde hay público? Pues la verdad no conocía. Me preguntó porque yo soy encargado de esta parte, ¿no? Pero le dije, a ver, busca en tal parte, obviamente uno busca en la página ISO, hace sus búsquedas en Google y va yendo a tal norma. Tal norma se encarga de ver esa parte de climatización. Oh, perfecto. La cuestión es ahora comprar la norma. Uno va a IpNorca y dice, tal norma quiero. Casi todas están traducidas, ¿no? Habrá alguna específica por ahí que no está traducida. Pero de eso se trata. Todo, todo tiene norma. No sé si era esa tu pregunta. Sí, muchas gracias. Me aclaró la duda. A ver, para ejemplificar también esto. Cuando hacíamos en campo prueba hidráulica, significa que construíamos algo y le metíamos presión de agua, ¿no? Para ver si estaba muy bien. Perfecto. Está muy bien. Todo ok. Las empresas que nos contrataban para hacer eso nos decían, ¿cuál es la prueba de laboratorio de su agua? Yo, pero, ¿para qué? Es decir, le metemos agua y listo, ni siquiera se toma. No. Nuestro procedimiento indica que tiene que tener una prueba de laboratorio para ver sus componentes y esa agua que se utiliza no se puede echar a cualquier sitio. O tiene que ir al alcantarillado o tiene que hacerle ustedes un tratamiento bajo norma para que no contamine. Bueno, pero, no sé, son unos mil litros nomás que hemos utilizado. No creo que contamine mucho, ¿no? Es esa, ese es el estándar. Bueno, que hacíamos, sacábamos una muestra, mandábamos acá a la Gabriel René Moreno o a otros laboratorios que existen un montón, hacían ahí su análisis de varios componentes, no sé, un montón de cosas y cada uno de esos elementos que se verificaba al agua estaba bajo norma. Es un mundo, pero no tiene idea, grandísimo este de las normas y los estándares que nos ayudan a hacer las cosas también bien. Imagínense, por ejemplo, para trabajar en la CRE. El uniforme de los trabajadores de CRE que hacen, por ejemplo, arreglos, que hacen instalaciones, que hacen inspección, no es así cualquiera, ¿no? No es, me compro unos botines, me compro un EPP, un pantalón y una, no. Tiene que tener cierta protección dieléctrica. Los botines, por ejemplo, tienen que tener ciertas suelas precisamente para proteger. ¿Cómo sabemos que comprarles? Hay normas específicas. para todo. ¿Tiene alguna otra consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguien sabe de esa parte también nos puede? ¿Nos puede? Ingeniero, ¿el tema de la calidad sí o sí está normado, digamos, y relacionado con la seguridad industrial, ¿no? más que todo? Sí, es un mundo grande el de seguridad industrial. Hay tesis, proyectos para eso, ¿no? De hecho, acabo de revisar una, una tesis de aquí, era Domingo Sabio, de un estudiante que hizo con la norma OSAS 18.001. Lo han debido escuchar, ¿verdad? Los que ya han llevado conmigo. La antigua de seguridad es eso, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, es la antigua, lo has dicho bien, esa es la palabra correcta, es la antigua. Así que ya no debería haber tesis de la OSAS 18.001. Y él me dice, no, Inge, por favor, revísemelo, sabe que ya ha pasado esta, ya me van a decir más bien que haga 45.001. Bueno, ya la revisé, tengo que mandar mi informe esta semana, pero tiene razón, hoy en día es la 45.001 que ha salido el 2018, o sea, ya, ya las anteriores están. Y la 43.001, eso igual creo que es de seguridad. 45.001 es en realidad. Ya, ya, ya. Esa es la que actualmente está en vigencia. Ya se ha puesto solo la 18.001, entonces hoy en día es la 45.001. Y esta también es otra complicación, ¿no? Van saliendo versiones mejoradas con el tiempo y siempre la última versión es la que vale. ¿Por qué? Porque tal vez ha habido algún problema o se ha mejorado algo, acuérdense de mejor obra continua, así que van quedando obsoletas y van reemplazándose por nuevas normas. De hecho, en la ISO prácticamente todas las normas que están empezando a salir ahora siguen la misma estructura que la ISO 9001. comienza comienza con la empresa en el contexto, partes interesadas, no sé, varias cosas. Así que facilita seguir las normas prácticamente en todas. Tienen la misma estructura, se tiene ya esa tendencia y así es como se está cambiando. Es un tema muy lindo este de seguridad. Hay hartísimas normas, no solo de los elementos, equipos que se utilizan, no procedimientos mismos. Ingeniero, una consultita. Si nosotros queremos, ¿cómo se dice, mejorar una norma? ¿Lo podemos hacer nosotros como estudiantes, digamos, para, qué sé yo, un trabajo de tesis? No. Las normas están a cargo de instituciones. de organizaciones. En este caso, la ISO. A ver, les explico un poco. Esto les he explicado también a algunos de mis estudiantes que están acá. La ISO la componen varias organizaciones en varios países. En Bolivia es miembro de la ISO IPNORCA. Todos conocen IPNORCA, ¿no? Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. ¿Qué hace IPNORCA? Tiene componentes. El año pasado mandó una carta de invitación a varias instituciones en Bolivia y en Santa Cruz. Y una de las instituciones fue la Universidad Privada Domingo Sabio. Invitando a mandar representantes para participar de los cómites de revisión de normas. Y precisamente nos mandaron a dos docentes de la universidad para participar. Voy a confesarles que fui a unas cuantas reuniones estuve en contacto nos mandaron mails un montón de cuestiones pero es un trabajo ad honorem de colaboración. Lastimosamente mi agenda mis horarios no me permitían darle continuidad. ¿Qué pasa? Se forman comités unas 30 personas por ejemplo aquí en Santa Cruz ¿no? Representantes de empresas grandes de instituciones que tienen que ver con calidad. Entonces nos dicen bueno ha llegado tal norma de tal cuestión están los borradores aquí están todos en inglés tienen que revisarla si tienen alguna observación la hacen hay un formato específico de cómo hacer de cómo charlar la fórmula y no charlar la fórmula no como revisarla y se tiene que mandar si algún componente o alguien cree que debe crearse o falta alguna norma o mejorarse tiene que hacerlo mediante un formato se redacta de esta manera se hace esto y así se forman estos comités entonces se saca un informe que se manda a la ISO y así va manejándose todo no es necesariamente una persona sino son comités que se van formando alrededor del mundo entonces todavía me siguen llegando ¿no? Norma tantos que está en revisión ¿tiene alguna observación? Sí bla 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 es esta la manera como se desarrollan se crean se modifican se mejoran las normas son mediante estos comités estoy hablando de la ISO ahora existen otras normas por ejemplo el Ministerio de Trabajo en Bolivia tiene normas de trabajo para los obreros ¿no? eso por ejemplo en Bolivia tenemos creo que nueve ¿no? trabajo en altura iluminación trabajo en espacios confinados etcétera hay varias normas ¿qué pasa? el Ministerio de Trabajo tiene expertos que contrata asesores para hablar sobre estas normas se hace un informe que estos expertos consultores hablan mejor y se postulan ¿no? entonces ¿qué pasa? hay un mecanismo específico para que el Ministerio de Trabajo lo redacte lo formule se va manda como proyecto a la asamblea legislativa y tiene sus mecanismos ¿no? por ejemplo Petrobras Petrobras tiene sus propias normas casi todas las petroleras utilizamos las normas norteamericanas de entidades como ASME ASTM NFPA no sé hay cientos de instituciones que se encargan de varias normas estas instituciones y organizaciones son las que revisan proponen corrigen las normas es decir si un estudiante tiene una idea de mejorar o una norma tiene que saber de dónde es esa norma de qué institución de qué país cómo es el asunto y ver de de contactarse ¿no? pero normalmente como te digo no estos grupos estos comités son los que se encargan de redactar sugerir mejorar cambiar o poner las normas gracias ingeniero ya denme medio minutito por favor jóvenes vuelve enseguida ok gracias 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 Gracias. Gracias. Ya estamos de vuelta. Gracias por su paciencia. ¿Tienen alguna consulta más, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Esa es mi gran duda. La ISO 9001 nos dice qué hay que hacer para tener un sistema de gestión de calidad en la empresa. Es general, si se dan cuenta. Dice que hay que trabajar por procesos. Dice cómo hay que gestionar la empresa. No habla específicamente de un producto. Por eso es que la ISO 9001 se aplica a todo lado. Es el sistema de gestión. ¿Cómo desarrollo mi sistema de gestión de calidad? Quiero trabajar con el sistema ISO 9001. Ah, ya. La ISO 9001 nos habla específicamente de productos. No nos dice en general. Tiene que definir esto. Tiene que definir aquello. Tiene que organizar la empresa de esta manera. Ayuda a gestionar. No nos dice exactamente qué producto. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, la ISO 9001 nos dice cómo gestionar un sistema de seguridad y salud. Pero existen ahora ya un montón de normas y otros estándares de cómo cumplir. Por ejemplo, trabajamos con trabajos en altura. Suponga el teleférico de La Paz. ¿Qué pasa? Se hace mantenimiento a altura. ¿Qué pasa el teleférico? Tiene su sistema de gestión de calidad, suponga. Y dice, no, hay que trabajar con calidad. Tenemos que tener un sistema de seguridad y salud. Bueno, se desarrolla un sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero cuando se hacen reparaciones, cuando se hacen trabajos en altura, precisamente, se contrata o subcontrata a otras empresas que trabajan con ciertas normas específicas en trabajo en alturas. O construcciones, o construcciones, no sé. Eso ya depende de cada empresa. Pero el sistema ISO 9001 no es precisamente de un producto. Puede ser, habla sobre la calidad que deben tener las empresas, tanto de servicios como de productos, ¿no? Tú estás pasando, todavía no has pasado sistemas de gestión de calidad de normas, ¿no? ¿O ya pasa? No. No te preocupes. Lo que pasa es que nos han movido, pues, nos han complicado un poco la existencia en esto de el sistema por competencias y el sistema por objetivos, ¿no? Los que están por competencias llevan primero gestión de calidad, uno, control estadístico, ¿no? ¿Estoy bien en eso? ¿O los que objetivos son? En competencias solo llevamos el sistema de calidad de una manera más descriptiva, digamos, describiendo las normas y para qué sirven. Ah, ya, en competencias. En competencias en ingeniería industrial. O sea, las normas nos las muestran, digamos, nos las enseñan las normas y ya para que las conozcamos de qué, o sea, qué trata, hasta dónde se enfoca, digamos. Ah, ya. Está bien. Entonces, los que están en objetivos van a llevar posteriormente esto de las normas en sistemas de gestión 2, ¿no? Así va a ser. Que creo que son solo tres personas aquí en el aula, ¿no? El resto sí están por competencias. Ya se está cambiando el sistema. No se preocupen, a los que les falta esto van a llevarlo ahí. Yo doy precisamente esa materia, así que posiblemente nos veamos en la anterior. Y, de hecho, los que están llevando acá ya algunas personas he visto que han llevado conmigo, ¿no? No se preocupen mucho este asunto de las normas. Van a llevar en la materia y van a entenderla ahí los que todavía no lo han visto. Entonces, no es tan... Parece complicado en un inicio, pero se van a dar cuenta que es más la materia, es bien teórica. Yo hago mucho énfasis en lo que es procesos, ¿no? Y sobre todo redactar procesos. Inge, la última preguntita. Claro que sí. La materia es prácticamente cómo aplicar las normas, la aplicación en sí. La materia es... Muestra las normas principales que debería tener una empresa. Sistemas de gestión se denomina. En otras universidades, la materia no es gestión de calidad. Se denomina sistema integrado de gestión. ¿Por qué? Porque se manejan, sobre todo, cuatro normas básicas de gestión. La ISO 9001, que es de calidad. El sistema de gestión de calidad, ¿no? Sistema de seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45001. Sistema ambiental, la ISO 14001. Y sistema de responsabilidad social, la ISO 26000. Esas son las básicas que se utilizan. Y existen varias, ¿no? Si estamos en un banco, por ejemplo, tenemos el sistema de seguridad de la información. Si estamos en empresas, por ejemplo, hay una que está muy de moda, que es la ISO 33001, que es el sistema de gestión de riesgos. Existen normas para todo lo que ustedes quieran. No solo para productos, ¿no? Para sistemas de gestión, precisamente. Pero esos cuatro primeros que les acabo de decir son los que se llevan en la materia, son los que se desarrollan y se explican. Ya dije, muchas gracias. De hecho, les pongo la norma yo en la plataforma, ¿no? Entonces, en realidad no está bien, si vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero mi finalidad es completamente pedagógico. ¿Qué significa? Lo uso para enseñar, no para lucrar precisamente. No estamos vendiendo el servicio ni revendiendo la norma, ¿no? Así que no creo que haya problemas por ese lado. En todo caso, pues, está en la web, ¿no? Uno se pone a buscar en cualquier parte de internet y ahí está la norma. Lo correcto sería comprarla, ¿no? Pero, bueno, yo en la materia pongo la plataforma y ahí les entrego la norma a todo el mundo que quiera, ¿no? Y si alguno alguna vez necesita, pues, estamos a un WhatsApp de distancia, ¿no? A ver, jóvenes, quería comenzar con este tema hoy día, que son técnicas y herramientas de la calidad. Existen un montón de técnicas y herramientas. Algunas muy complejas, otras bien sencillas. Acá vamos a ver algunas un poco sencillas, vaya. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer un poco de estadística, pero no la compleja que hemos visto ya en las dos materias previas, ¿no? Sino cosas más sencillas, sobre todo tipo histogramas, diagramas de pareto, guantiza la media, cosas así más sencillas. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ver la aplicación. Así que vamos a ver unas seis, siete herramientas, dependiendo cómo va el tiempo y cómo va el avance. Existen muchísimas más. Estas se basan un poco en lo que hablaba el maestro Kauro Ishikawa. Él proponía siete herramientas de calidad, que eran básicas. Se extendieron tanto en el mundo, se utilizaron tanto, y funcionaban las empresas. Empezaron a salir otros libros, otros autores, diciendo nuevas herramientas de calidad, o las siete nuevas herramientas de calidad, y así empezaron a crearse un montón de herramientas. Algunas más funcionales que otras. Aquí vamos a llevar las clásicas, las básicas. Ya depende de ustedes si es que quieren avanzar un poquito más en el tema. El libro que les he dado es uno muy interesante, que habla de esas y utiliza otras herramientas más. La primera que van a utilizar es el diagrama de Pareto. Ya han escuchado esto, han debido llevarlo en marketing, lo van a llevar en logística, en un montón de materias, temas. Acá lo vamos a ver desde el punto de vista de la calidad. ¿Qué es el diagrama de Pareto? Es un gráfico especial de barras, tipo histograma, ¿no? Cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos. ¿Qué significa? Necesitamos localizar los problemas más vitales y sus causas. Cuando estamos haciendo verificación, control, cuando estamos levantando datos, a veces levantamos datos de varias cosas. ¿Cómo los ordenamos? ¿O en qué nos enfocamos? El diagrama de Pareto nos ayuda a enfocarnos en los más importantes. A ver, he revisado un proyecto hace dos años de una empresa, Spartan, no sé si conocen. Spartan en Santa Cruz fabrica productos químicos para limpieza industrial. Nosotros conocemos los detergentes, jabones, jaboncillos, detergentes para uso doméstico, si quieren, ¿no? Para limpieza e higiene personal. Pero existen otro tipo de detergentes mucho más fuertes. Por ejemplo, los sacagrasas, ¿no? Han debido ver. Se rocía sacagrasas, no sé, a una parrilla o a algún utensilio que estemos limpiando y deshace la grasa. Un sacagrasas tiene que utilizarse con guantes jóvenes. Porque si se ponen sacagrasas directamente a las manos, van a ver, sobre todo a los que, no sé, a mí me ha pasado, debo tener las manos delicadas, ¿no? Me pongo sacagrasas y empieza a arrajarse, ¿no? Mi piel. ¿Por qué? Porque está actuando sobre la superficie de mi piel y se empiezan a provocar daños. Spartan fabrica estos tipos de detergentes para limpieza industrial. Tenemos intercambiadores de calor, por ejemplo, o tenemos tanques que están muy sucios con hidrocarburos pegados a todo lado. ¿Qué se hace? Entonces, pues, entra una persona ahí con su EPP adecuado, equipamiento y lo limpia con detergentes que pueden ser fuertes. Spartan fabrica un producto muy interesante que se llama BH38. ¿Qué es? Es un anticorrosivo. Si ustedes tienen, por ejemplo, piezas de hierro oxidadísimas, ¿cómo le quitan el hierro? Unos lijando, unos haciendo alguna cosa. No, existen productos para eso. Ponen una cierta sustancia en agua, por ejemplo. Hay mezclas. Ponen estos elementos oxidados, dejan un tiempo y los sacan y salen brillando. Una cosa muy interesante para el rubro en el que yo trabajaba. Yo me especialicé precisamente en anticorrosión. Listo. Hay un montón de productos de esos que fabrica Spartan. Tiene casi 70 o 90 productos. Y había un estudiante que iba a hacer precisamente un estudio de mejora de la productividad. De estos 90 productos, si hacía de los 90, no terminaba nunca el trabajo. ¿Qué hizo? Hizo un diagrama de Pareto. Se puso a analizar en cuáles se concentraba. Y el Pareto puede utilizarse de varias maneras, ¿no? Para identificar, por ejemplo, los productos que presentan más problemas. Para identificar cuáles son los productos que tienen mayor rotación. Es decir, en una empresa tenemos, por ejemplo, sobre todo en las comerciales, ¿no? Un montón de productos. ¿En cuáles nos enfocamos? Aquellos que se venden más. Ah, ¿y cuáles son los que venden más? Pues hay que medir. Sacamos los datos, hacemos un Pareto, y resulta que ahí identificamos cuál es el que vende, el que se puede vender más, o el que se vende más. Por eso se denomina también Ley 80-20. Pocos vitales, muchos triviales. Si hablamos en cantidad, existen ciertos productos que se venden más que otros. Si hablamos en cuanto a costo, por ejemplo, existen productos que nos cuesta fabricarlos más que otros. Si hablamos de utilidad, existen productos que nos hacen ganar más dinero que otros. ¿Cuál es la proporción? Normalmente 80-20. Pónganse a pensar ustedes en su trabajo, por ejemplo. Están trabajando, no están 100% del trabajo concentrados en cosas vitales. Normalmente el 20% del trabajo estamos concentrados, estamos siendo muy productivos, y el 80% del trabajo estamos, no sé, sentados haciendo cualquier cosa, organizando, haciendo cosas triviales. Por ejemplo, si quieren ser jugadores de fútbol, ¿no? No están el 100% del tiempo en un partido de fútbol, no. Seguramente el 20% del tiempo están en un partido de fútbol. El 80% están haciendo gimnasia, están viendo videos, están haciendo reconocimientos de otro tipo. No sé si me explico. El diagrama de Pareto sirve para identificar ese 20% que es vital. hay muchas empresas que están perdiendo el tiempo enfocándose, destinando recursos a cosas triviales. ¿Qué hay que hacer? El diagrama de Pareto parece algo muy sencillo, pero nos dice enfócate en esto. En este caso de Espartan, bueno, hacemos un diagrama de Pareto y vemos en cuál se utiliza más recursos, por ejemplo. En este caso hicimos por cantidades, ¿no? Resulta ser que o clasificamos hay acá unos 18 productos que son en los que deberíamos enfocarnos. Tenemos 90 productos, ya no, pero no vamos a ver los 90 en estos 18. ¿Por qué? Porque son los más importantes. De nada sirve arreglar un problemita con un producto que apenas se vende o que no genera nada de ganancia, que es marginal, que es trivial. Nos concentraremos en este producto que es el que nos hace ganar más o es el que tiene más rotación o el que tiene más problemas, por ejemplo. Y de hecho, gran parte de los ejercicios que vamos a ver acá son precisamente para ver los defectuosos, quién me provoca más defectos. De la totalidad de los problemas de una organización, solo unos cuantos son realmente importantes. Y este es un tip muy importante, jóvenes. Hay un libro que siempre les recomiendo que se denomina Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Productivas de Stephen Covey. Al que quiera se lo paso, me lo pide. Es muy interesante. Este libro dice perdemos el tiempo en cosas triviales. Tenemos que enfocarnos en lo realmente importante. Y las personas que se enfocan en lo realmente importante, que saben utilizar bien su tiempo, son las personas que son más productivas. Es más, en todas las empresas siempre hay control de que todos los trabajadores estén haciendo las cosas bien. Pero últimamente existe una tendencia que es lógica. Lo que importa es el resultado, que hagas las cosas, que muestres un resultado. Las personas que se dedican a las realmente vitales, a las más importantes, consiguen esos resultados. por eso han debido ver últimamente muchas empresas ya no piden un título universitario, ¿no? No porque el título universitario no sirva, de hecho sirve. Una persona con estudios obviamente ha pasado por cierto entrenamiento, capacitación, pero eso no siempre es garantía de que realmente hagan las cosas. si ustedes demuestran que hacen algo, que tienen resultados, que se concentran en lo vital, van a mostrar que son efectivos, que son productivos y eso es lo que se necesita. Grandes empresas como Google, como Facebook, ya no piden, ¿no? Estudios en informática, maestrías, doctoras, no. ¿Puedes resolver esto? Sí, demuéstrame. Si lo hace, muy bien contratado. Puede que tenga todos esos estudios, pero a veces no los tiene. No estoy queriendo por ningún motivo indicar que no son importantes los certificados, los estudios, los títulos. Los son. Pero es mucho más importado mostrar resultados, ser productivos, identificar las cosas vitales que generan resultados. Fíjense, estos son unos gráficos de Pareto. Están compuestos por tres ejes. El eje izquierdo indica la cantidad, la frecuencia. Por ejemplo, aquí, fíjense, digamos, tenemos productos A, B, C, D, E, F y G. ¿Cuánto vendemos del producto A? Aquí dice 45 aproximadamente. ¿Cuánto vendemos del producto B? Supongo que vamos a hablar de unidades, nada más, para hacerlo sencillo, de casi 20 unidades. El producto G, vendemos, no sé, una unidad. Esta es la cantidad, ¿no? Y aquí está la frecuencia en porcentaje. ¿Qué significa? Que la mayor parte de nuestras ventas, casi el 50%, lo ocupa el producto A. Listo. ¿Se dan cuenta? ¿En qué nos concentramos? Pues en el producto A. Es el vital, es el importante, es el que nos hace ganar. En teoría, ¿no? Por ahí, hacemos ahora un pareto de la utilidad. Puede que el pareto nos diga, no, será el producto A, el que más vendemos, el que más rotación tiene, pero su margen de ganancia es pequeño, así que no vale la pena. Por eso, muchas veces, se hace un segundo pareto con el primero, ¿no? El segundo pareto se llama de segundo nivel o un pareto adicional para saber si es que los que hemos seleccionado realmente son los que ganan. Eso ya es análisis de calidad. Tenemos que ver cuáles son los vitales. Por ejemplo, alguna vez también hice un trabajo en una cerámica que fabricaba ladrillos, tejas, bueno, todos esos elementos. Resulta ser que en lo que más se ganaba era en los ladrillos. Ladrillos de ocho huecos, ladrillos de seis huecos, etcétera. Pero también fabricaban tejas y en tejas había un montón de modelos, pero así un montón. No descubrí exactamente por qué el margen de utilidad en las tejas era menor. Y yo, mediante un pareto, decía, bueno, pues, si el margen de utilidad es mejor en ladrillos, ¿para qué fabrican tejas? Hay que concentrarse solo en los ladrillos. Y era lógico, ¿no? Es obvio, ¿para qué vas a hacer otras actividades? Y de hecho, aquí estamos hablando de eso, ¿no? Dediquémonos a lo productivo, a lo que realmente nos hace ganar, a lo que genera ganancias, a lo que genera rotación, si quiere. Pero hay otros elementos que ya corresponden a un estudio posterior que decía lo siguiente, ¿no? Cuando uno va a comprar y cierra un negocio, por ejemplo, con una empresa para que le provisione ladrillos y también va a utilizar tejas, pues los compra en conjunto. Entonces, si alguien viene y me dice, quiero llevar ladrillos y tejas. No, aquí solo vendemos ladrillos. Bueno, se va a cotizar a otro lado. ¿Qué significa? Que tenemos algunos productos adicionales que tal vez no generan ganancia, pero que estamos obligados a hacer. Pero eso es otro tema distinto, ¿no? Acá lo que queremos es descubrir precisamente ese producto, esa situación que acumula más que los otros. ¿Y por qué se llama 80-20? Aquí surge esta curva que ven. El producto A tiene aproximadamente un 45%. El producto B tiene aproximadamente un 20%. Sumados estos dos llegan casi al 65%. Así que esta línea que ven acá es la suma acumulativa en porcentaje. Sumamos este más este, llega acá. Le aumentamos el tercero y llega acá. Y se van dando cuenta cada que sumamos en porcentaje estos ocho elementos va hacia una curva. ¿Hasta dónde? Hasta el 100%. ¿Por qué? Porque obviamente, si sumamos todas las cantidades vendidas de todos los productos, suman el 100%. Por eso este eje que ven acá a la derecha es de porcentajes, este es de frecuencia en cantidades. Y estos obviamente están separando los elementos. ¿Por qué se llama 80-20? Porque más o menos buscamos el 80% acá. Suponga que está aquí, ¿no? Le basamos una línea paralela y nos da aproximadamente en este punto. Bajamos. ¿Y qué nos dice? que el 80% de las frecuencias se lo llevan los productos ABC. El resto no nos interesa. O sí nos interesa, pero no le vamos a prestar la importancia debida. ¿Qué significa? Este es el 80-20. Fíjense en este otro gráfico. Acá tenemos una recopilación, por ejemplo, de defectos en un producto incompleto, rayaduras en la superficie, grietas. Ahorita no se preocupen en el detalle. Hay una metodología paso a paso de cómo hacer. Vamos a hacer un ejercicio y les voy a dar más una práctica para que desarrollen. De momento les estoy explicando los componentes del gráfico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, productos incompletos. Tenemos casi 48. Rayaduras en la superficie tenemos unos de 32 más o menos, ¿no? A ojo de buen cubero. Grietas, 22, 23. Otros defectos pequeños, unos 8. Deformes, tenemos unos 4, supongas. 3, ¿no? Aquí he besado en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a concentrar en los defectos que tienen mayor recurrencia. ¿Cuáles son? Pues, estos tres primeros, ¿no? Incluso podríamos destinarnos solo a los dos primeros, si quieren. A ver, el primero defecto que es incompleto, representan el 42% de todos los defectos. Si sumamos las rayaduras más entre estos dos, representan el 70%. Si sumamos el tercer defecto, ya representan el 90%. fíjense, si el 90% de los defectos están en estos tres primeros, aquí nos enfocaremos, ¿no? Para eso sirve el diagrama de Pareto, para ayudarnos a enfocarnos en los más vitales. Los otros triviales, otros deformes, y tal vez si hay alguno más, ¿no? Pero acá ya estos son triviales, como dice su nombre. Ya podemos atenderlo. Una preguntita. Sí. ¿Está mostrando otro gráfico? A ver, están viendo, aquí tenemos dos gráficos, ¿no? Se ve el que tiene una barra amarilla celeste. Ahora sí, recién se ve la elaboración de un diagrama de Pareto. Ah, ya, perdón. Gracias. Me van a indicar eso siempre para que les pueda, no perdamos, ¿no? La verdad, no sé cómo sale en su pantalla. ¿Puedo pedirles un favor, jóvenes, a algunos de ustedes? Claro. No sé si están en su computadora o en su celular. Artita, la imagen que están viendo ustedes, ¿alguien puede tomar una captura y luego subirlo al WhatsApp del grupo? Bueno, bueno, ya, ingeniero, yo caí en mi computadora y se me quedó colgada la imagen, ¿no? Y me salí, entré en mi celular y lo mismo, pensé que era en mi computadora, ¿no? Pasa que yo estoy viendo ahorita la proyección en mi pantalla grande, completa, ¿no? Pero me han dicho algunos estudiantes y no lo he podido comprobar de que sale la presentación a la izquierda y a la derecha salen otros Sí, ahorita te lo voy a mandar ¿cómo sale? Sí, ya está en el grupo ya. Muchísimas gracias, muchas gracias jóvenes, me va a ayudar siempre, tenemos que mejorar esto, ¿no? Siempre, por favor, vamos a ver varias cosas en Excel, hay gente que es muy buena en Excel, si conocen alguna forma, algún método, algo, siempre les voy a agradecer, me corta y me dicen, Inge, ¿por qué no lo hace de esta manera? Así aprendemos todos y yo también aprendo con ustedes, ¿no? Bueno, nos ha pisado el tiempo, en todo caso, fíjense, esta es la idea del diagrama de Pareto, vamos a hacer un ejercicio sencillo la próxima clase, el lunes, por favor, a las 8 en punto, vamos a avanzar otras cosas más, así que el lunes ya les voy a dar otra práctica, de momento tenemos pendiente el control de lectura, ¿qué lo van a hacer en línea? es una cosa muy sencilla, terminamos el diagrama de Pareto el día lunes y ya van a tener una práctica de diagrama de Pareto, acabo de encontrar dos ejercicios muy interesantes porque siempre cada semestre o cada módulo trato de ir cambiando, cambiando, así que ustedes van a estrenar estos ejercicios. Bueno, esta es la idea del diagrama de Pareto, hay que definir, hay pasos específicos, también ya está en la plataforma un poco más detallado de lo que yo les estoy hablando, ya saben las diapositivas es un resumen, está más detalladito en la plataforma, se definen las variables a estudiar, se elabora la estructura de la tabla de datos y porcentajes porque, fíjense, aquí hay que contar, ¿no? y dibujamos. Y lo más importante, concluimos, ¿qué decimos en la conclusión? Debemos enfocarnos en este, este y este. también se denomina clasificación ABC, van a escucharle con ese término a este diagrama, van a escuchar, perdón, ¿por qué? porque normalmente los productos ABC, si ponemos como letras, ¿no? Aquí el 1, 2 y el 3 son en los cuales hay que enfocarse, esos son los vitales, así que si alguna vez no saben qué es lo que hago, en qué me enfoco, haz un diagrama de pareto, cuenta y ahí te va a decir cuáles son los vitales, cuáles son los importantes. Bueno, jóvenes, aquí lo vamos a dejar. ¿Quiere una consultita? En el tema del diagrama, ¿siempre va a ser decreciente? Siempre. O sea, ¿siempre va a ser el A, siempre va a ser mayor, el B y así sucesivamente? Exactamente, siempre tiene que ser así. Ya vamos a ver más adelante, hay otro tema que se denomina histograma, a ver, voy a compartir rapidito para no dejarlos colgados con esto. ¿Dónde estaba? Fíjense, hemos comenzado, eso ya está en su, la plataforma, por ese caso, así que los que quieran adelantar, pueden adelantar. Nosotros estamos en diagrama de pareto, esto, más adelante vamos a ver esto, histogramas. Acá ya no es por orden decreciente, pero vamos a ver eso con tiempo, no se preocupen. El diagrama de pareto, como dice su compañero, obligatoriamente de mayor a menor. ¿Para qué? Para que esto sea lo que nos interesa. Nos enfoquemos en eso. No podemos darle atención a todo. Vuelvo al ejemplo de Spartan, 90 productos, ¿por en cuál me enfoco? Haz un pareto, el pareto te va a decir cuáles son los importantes. Ah, perfecto. Y ahí se identificó en cuáles hay que concentrarse, ¿no? Tengo 200 empleados, haz un pareto, fíjate, por ejemplo, retrasos, ¿no? O fallas. Ahí ves que empleados son los que tienen más fallas, ¿no? O por áreas, por zonas. ¿Qué áreas son las que tienen mayor defecto? ¿Presentan más reclamos? ¿O tienen más producción? No sé. ¿Se dan cuenta? Es un diagrama sencillo, pero que nos sirve como una poderosa herramienta de calidad. Nosotros lo acomodamos, ¿no? El orden, digamos, al acomodar nuestra tablita para hacer el gráfico, para insertar el gráfico, lo acomodamos, ¿no? De mayor a menor. Exactamente. En Excel les voy a mostrar hacer eso el día lunes. Es bien fácil, se pone una clasificación, se puede hacer manualmente por si acaso, y alguna vez he pedido que se haga manualmente. ¿Por qué? Porque siempre hay un comedido que les resuelve el ejercicio en Excel, les pasa a todos sus compañeros y todos presentan el mismo, ¿no? Si se equivocó él, pues todos se equivocaron, ¿no? Pero normalmente en Excel, llegó Excel para que lo utilicemos, ¿no? Así que vamos a, yo por lo menos aquí todo lo voy a hacer con Excel, pero se acepta manualmente también en las prácticas y en los exámenes. Ya, ingeniero, gracias. Bueno, a ustedes jóvenes por su atención. Nos vemos entonces el día lunes, revisen las personas que faltaron por algún motivo o que recién se registraron en las anteriores clases. A partir de acá ya vamos a ver casi números y gráficas netamente, así que no se pierdan las clases. Voy a tratar de subir también los ejercicios que resolvamos en clases para que estén en la plataforma y ustedes puedan tener acceso para saber cómo se hace. ¿Ok? El control de lectura va a ser el lunes eso no no preste atención o sea me distraje un ratito no escuché bien. Sí, va a ser el lunes seguramente porque domingo todos tienen que descansar ¿no? Es un control muy sencillo, rápido, corto, así que no se preocupen. Ya el primer tema ¿no? No, del anexo 5. Ah, ya, ya, del anexo 5. Sí, solo del anexo 5. Les voy a indicar por WhatsApp. Ya. Les voy a decir la hora, no se preocupen, no los voy a dejar sueltos. ¿Cuándo va a estar habilitado? ¿Cuánto tiempo tienen para responder? Y bueno, todas las instrucciones les voy a dar. Hay que estar atentos el lunes al WhatsApp. Sí, jóvenes. Muy atentos. Y ya, Inge, gracias. Bueno, hasta luego jóvenes. Que les vaya muy bien. Tenga un buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos el lunes. No se falte. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Ana Paula. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego.